Hola amigos, bienvenidos un día más a Juju y vamos a continuar con nuestra aventura en Sengoku Dynasty. Voy a continuar con la partida y vamos a seguir probando este titulito con las novedades. Una de ellas que acabo de comprobar y acabo de revisar es el tema de que sí, ya efectivamente estoy viéndolo por aquí y ya está activado el método del SS o el FSR de AMD, ¿vale? Yo lo he puesto en ultra calidad, básicamente para ver qué tal está con todo en alto, pero aún así es verdad que todavía no le estoy notando una... bueno, ahora se me ha cambiado, mira cómo se me ve el pelo, no le estoy notando todavía, por decirlo de alguna manera, no le estoy notando una mejora muy sustancial en FPS, ¿vale? No sé si se habrá activado o no se habrá activado, lógicamente, pero realmente, a ver, no le veo mucho, pues sí es verdad que a lo mejor se ve un poquito mejor, vamos a probarlo, vamos a verlo y os voy comentando el tema de rendimiento, es algo que me lo estáis preguntando mucho y bueno, pues quiero, por decirlo de alguna manera, quiero aplicarme bastante en ello y ir revisando y daros mi opinión sobre cómo va avanzando el tema de rendimiento. Personalmente, actualmente, no lo estoy viendo demasiado a cambio, esto es una beta lo que yo estoy probando, todavía el día 12 se supone que sale la versión final de las pruebas con el NVIDIA del SSS más, pero bueno, de momento ya os digo, estoy en 50-60 FPS, he visto alguna bajada a 40 y algo, sí parece que está a lo mejor algo más estable, ahora lo veremos conforme la marcha y os lo iré contando yo. Como veis ahí arriba pone Kintsugi Update Experimental Beta, estoy probando ya la beta experimental de Kintsugi para lo mismo, para ver qué tal se ve, qué os puedo contar sobre la beta que se viene pronto y bueno, mirar cómo va funcionando o no va funcionando todo, por aquí el tema de comida dice que vamos a tener más 324 y vamos a necesitar 216, por lo tanto, lo vamos a tener contenta con esa cocina y yo voy a ir a visitar, que creo, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, teníamos que visitar a... Permiso, pedir permiso, por cierto, como os digo, hay situaciones que no están traducidas que antes estaban traducidas en el título, es un poco extraño, sinceramente es un poco extraño, pero bueno, me lo habéis dejado en los comentarios y es verdad, tío, no es eso, reconstruye el puente, no lo puedo hacer ahora mismo, nos vamos a ir a aquello, el problema, que creo que me voy a hacer alguna lanza o algo, porque me da a mí que por el camino podemos tener algún problemita, no tengo para hacerme lanza, me falta un tronco, ¿vale? Voy a cortarme una rama y vamos a ir a hablar con el Abbot, necesitamos hablar con el Abbot y saber qué está pasando, ¿vale? Vale, voy a desconectar el mando porque está aquí vibrando con el de este. Y árbol va. No, no, no voy a dejarme caer. Yo voy a coger alto un tronco para poder, digamos, hacerme alguna lanza más, siempre es buena porque vamos a pasar por zona donde hay animales y demás y sería buena tenerlo, ¿vale? Bien, voy a izar hacia el Abbot, pero como os digo, el tema del rendimiento, pues ya estáis viendo, ahora mismo estoy en 48 FPS, no es que sea poco para el espacio abierto que tenemos abierto, el espacio que estamos viendo, pero tampoco le he visto ninguna mejora. Así que, bueno, vamos a continuar hacia allá. Y me voy a llevar esto por si las moscas, porque por aquí puede haber bestias y demás. Como estamos en la activación, bueno, tenemos activado el Kitsugi, el Kitsugi, perdón, la de Kitsugi, que es la que iban a poner. Pues vamos allá. Como os digo, es una beta, puede tener errores, puede tener cositas, ¿vale? Tanto tampoco le vamos a tener en cuenta en este sentido. Si le tengo que dar ciervo, hay que darle al ciervo, no a lo que tú le dé la gana, Yuyu. Le he dado al ciervo, ¿en serio? ¿Una de las dos? Esa sí se la clavé. Vamos, que ahora ya está herido y ahora corre poco. ¡Vamos, Yuyu! Ahora buscaré las otras dos lanzas si es que las encuentro. Cuidado porque por ahí escucho jabalíes, y eso ya no es tan bueno, ¿eh? A ver, quería cazar porque ya nos lo llevamos de camino, perdonadme por la distracción. Vale, ahí veo una lanza. Y aquí veo la otra. Me gusta que se queden clavadas en el suelo, eso sí es un detalle de este juego que siempre me ha gustado, ¿vale? Adelantarse a la lanza, se queda ahí clavadita en el suelo. A lo que pueda pasar. Creo que he escuchado un jabalí por ahí, pero no, parece que son todos ciervos. ¡Uh, tres estrellas! ¿De verdad no le he dado? Vaya. Ese se ha quedado clavado en el arbusto, no me lo creo, tío. Última lanza se ha quedado en el arbusto, bueno, paso. Vámonos, porque si no me entretengo, ya sabéis que me pongo a hacer una cosa y me pongo con otra, y al final me distraigo. Ya como sea, voy a continuar hacia adelante. Quería haber cazado al tres estrellas, hubiera estado guay. Pero bueno, si veo otro, pues lo intento y ya está. Ese es de una. Voy a ver cuánta carne me da el de tres estrellas. A ver, por ejemplo, el de uno me ha dado por así once de carne. Si caso un tres estrellas, quiero ver cuánta carne me da. Localización de ciervos. Vamos a preguntarle al abos si nos podemos aplicar aquí. No, el abos está lejos, ¿eh? Nos queda una buena pateada, chicos. Bueno, yo lo recuerdo de cuando teníamos la partida en la otra partida, digamos. Y tal, gente. Estoy a 34 FPS. El rendimiento. El frame generation, no sé dónde está. Claro, bajando calidad, seguramente sí. Bajando la calidad, posiblemente sí, pero veo que solamente si bajamos calidad. Esto voy a esperar, voy a comprar una cama por allí por donde lavo. Mira, hay una fogata. Las fogatas pueden ser algún tipo de guerreras. ¡Eh! ¡Ah! ¿No tienes miedo? No. Vale, esta era la que creo que a alguien le daba miedo y tuve que venir a a buscarla, ¿vale? La veremos luego. Aquí tenemos bambú, ese no lo puedo cortar si no tengo hierro. Así que eso, olvídate. Eso, olvídate. Porque ese no voy a poder hacer nada. ¿Y esto? ¡Taro! ¡Uh! ¡Taro es nuevo! ¡Mmm! Nueva plantita. Esta planta no estaba antes tampoco. No sé en qué actualización habrán entrado. Si en esta, la de Kisogi nueva. Pero bueno, tenemos aquí una planta que no teníamos antes. La Tago, esta rara. Y estas de aquí, de colorines, no son nada, ¿no? Solamente de adorno, vale. Está bonito. Realmente está bonito. Lugar de liebres, mola. Y hay más taro de esto por aquí. Pero una hierba que sirve para cocinar, la voy a llevar para casa para compartirla con el... Eso suena a cerdos. A jabalís. Para combinarla con la otra hierba que tenemos, con la otra comida que tenemos, con el gobo. Y así cocinaremos una comidita medio decente. Ya hicimos el plato de... de gobo con... ¿Cómo se llama? No lo di. No me sale ahora. No me lo creo, tío. No me creo que no le haya dado... Ahí sí le he dado, tío. Por lo menos la barra. Tampoco no te... No te creo, ¿ves? No te creo. Es que si se choca contra un arbusto la rama... O sea, digo, me gusta que se quede clavado, pero me gusta que se quede clavado en el suelo, tío. O sea, me vais a dejar mal, ¿eh? Señores desarrolladores, estoy poniéndoos bien porque se quedan clavadas las lanzas en el suelo y resulta que ahora... Podría hacer más de una, pero bueno. Se quedan clavadas también los arbustos, porque bien. Vale, voy poco a poco. Quiero un tres estrellas y ese me lo voy a cargar si yo sí. Ese será clavado. Venga, vámonos. Vale. ¿La estrella será por el tamaño del ciervo? No parece. Bueno, me ha dado 15 de carne y 7 de pieles. Por lo menos en pieles sí es verdad que da bastante. Pero bueno, más allá de eso tampoco es una gran cosa. En fin. Algo es algo. Eso sí. Vamos a comer un poco. Qué bonito lago, tío. Aquí me voy a construir una ciudad. Aquí nos vamos a construir una aldea, tío. En este lago. Está muy bonito. Y tiene dos caminos. ¿Y esto? Nueva planta para próximas actualizaciones. No sabría decir qué es, pero parece cáñamo, ¿no? Podría ser cáñamo para hacer a lo mejor algún tipo de tela. Y otra planta nueva más, ¿eh? Están añadiendo nuevos tipos de plantas porque esos dos tipos no estaban antes. Esto parece menta. No sé si más adelante tendremos también menta. Uh. Vale. Se puede recolecer entre verano y otoño. Esto es de té. Son plantas de té. Vale. Pues estoy descubriendo varios tipos de plantas nuevos y este no está todavía tampoco. Pero parece que es otro más, ¿vale? He visto ya por lo menos aparte de un par de ellos que podemos coger nuevos. Por ejemplo, el té. El ajo ya estaba. Pero es bueno llevarse un poquito de bolsas de ajo. De ajo para hacer bolsas de ajo o bueno, para tenerlo para combinar. Como estoy recolectando para comer, pues mire no es siempre un poquito de ajo. Entiendo que la bolsa de ajo que podemos hacer es para sembrarlo. A ver, tengo la actualización. Me podría encontrar con lobos y con osos. Se han puesto nuevo, pero... no sé si han puesto... Oh, oh. No sé lo que han puesto, pero a mí se me ha hecho de noche. De golpe y por aquí hay jabalí y aquí hay una cueva. No suena a jabalí. Eso de ahí al lado sonaba jabalí. Ha pasado de los ajos eso. No sé si me debería hacer una cabaña pasar la noche. Oye, aquí se podía hacer cabaña, ¿no? Creo que sí, que había una cabaña así, provisional. La camita esta. que no pedía demasiado. A ver si a ti terminamos antes. Como voy recogiendo hierba por el camino, es que lo suyo sería dormir y no ir de noche. Vamos a dormir ocho horitas. Voy a cancelar siempre. ¿Por qué han puesto cancelar a la izquierda, tío? Para que no te equivoques. He desbloqueado el abatis de madera. ¿Habéis visto cómo se desbloquean ahora algunas cosas? Construye algo o recoge algún material en concreto y lo desbloquea. Esta planta también puede ser que sea más adelante hierba que te dé fibra como esta, para que haya muchos más tipos de hierba que te den fibra. Esta, por ejemplo, no me deja recogerlo. Estos son T. No sé por qué aquella no me dejaba, tío. A ver, aquí ni puente ahora mismo, así que vamos a cruzar a Nado con a Nado. A Nado es un decir en las dinastías, en los juegos dynasty, ¿vale? Como estáis viendo, están añadiendo de LSS tanto a este título como al medieval dynasty. A todos le están añadiendo ya el sistema de LSS. Sí, es verdad que en algunos sitios se nota más fluido, pero hay otro sitio donde todavía, a ver, estamos con una 3060 donde todavía, por lo menos en Calta, uh, la... dice que esta season está acabando, ¿vale? Otra plantita nueva. Tampoco recuerdo esa planta. se acaba de asistir. Ahora avisa de fin de temporada. O sea, en la próxima noche pasaremos de una temporada a otra. descubierto una ubicación, vale, vamos arriba. Ah, pero esta es para hacer la atalaya. la ubicación de la atalaya, ¿vale? Puente de cuerda, la atalaya y el puente grande. Vale. Yo creo ir arriba. Ahora después miraré el tema de la atalaya. La energía la llevo quemadilla. Hierbas de bambú, esta ya la conocíamos. El arbusto de cedro son los de ramitas como este, ¿vale? ¿Esto qué es? Ah, el taro, vale. Yo he recogido algo y no recuerdo qué es. Un asterio descubierto. Voy para arriba. Y esas plantitas. Las plantas eran algo luego. Esa tiene pinta de ser solo adorno, ¿vale? localización de zorros. ¿Ese ruido son los zorros? Los zorrillos creo que si no los atacamos no atacan. A ver, para llegar a... Bueno, el monasterio es que tiene mucha huerta de camino, pero bueno, lo voy a usar porque aquí venden cama y lo quiero... quiero comprar una. Debería ya empezar a construirme. Lo que pasa es que primero quiero tener dinastía para poder poner trabajadores, ¿vale? Pero tengo que empezar a construirme maderero. Alguien que trabaje en la madera me vaya recolectando troncos para yo no tener que estar todo el día cortando madera. Y a partir de ahí ya se empieza a construir a full, ¿vale? Este hombre ¿qué está haciendo? A ver. Es un vendedor, creo, un mendigo. Bienvenido, soy Chachi. Bueno, Chachi no sé, te sobran tres monedas, dicen que es bueno ayudar al menos afortunado. Veo que me tomaste por un mendigo. No soy un mendigo, ofrezco un camino de la iluminación en forma de acertijo. Seguro que está de acuerdo que no pido mucho cuando pido una ofrenda. Así que, venga, lo probamos. Veo tu afán pero no veo las tres monedas. Vuelve cuando las tenga. Ah, vale. No, ciertamente no tengo un duro amigo. Quería comprar una cama pero veo que no. Tú, amiguita, ¿qué vendes? Que a lo mejor te puedo vender yo algo. ¿Qué puedes ofrecer? A ver, nuestra taberna tiene algunas verdaderas delicias. Vale, es un monasterio, guay. ¿Ha oído algún rubor? Mucha, aunque la mayoría probablemente no valgan nada. Vale, guay. ¿Y dónde está el puñetero comerciante? Ah, es que le tengo que dar a F. A ver, ¿tú qué vendes? Nada, bueno. A ver, ¿tú vendes comida? Pues toma, te vendo carne. Otra vez le he dado a cancelar, tío. Me cago en la puñetera el botón donde está, tú. no tiene más dinero. Y a ti te vendo carne. Es que, te digo una cosa, los vendedores aquí son unos... unos ruinas, no tienen un duro. Toma, tus tres monedas. Dame los acertijos ese de mierda. Bueno, espérate, qué comercias. Perejil y mierdas. Toma, los acertijos, chachi. Escucha, dos personas emprenden el viaje. Una de ellas tiene un plan bien elaborado y debe seguir el pie de la letra. La otra se deja llevar por sus pies. Una de ellas tiene más probabilidad de llegar a su destino. Hombre, yo entiendo que el primero, ¿no? Ahí sí tienes razón, pero ¿qué pasa con tus planes cuando lo naufragas? Yo, gracias por tu ofrenda. Te la he recordado, pero tenía razón, ¿o no? Confuso, bien. El ojo de la verdad se está abriendo. ¿Qué ojo de la verdad? El ojo del culo es el que se me ha abierto a mí de lo que me has cobrado, cabrón. Me siento como si me hubieran dado tras tras por detrás, pero no me hubieran pagado. Y me ha pagado yo. A ver, señores, busco al Abbott. He gastado la antorcha de día, es que soy así. Señora Abbott, venga usted para acá, que me acaban de estafar ahí en la puerta. Como que son seguidores de Ongalliri, sí, sí, el templo filial de la poderosa escuela Vale, soy el Abbott. Hombre, es el nuevo aquí, así que déjame explicarme algunas cosas. Donde otras escuelas ofrecen complicados rituales disponibles para los ricos y privilegiados, nosotros solo te pedimos que repitas estas palabras. Namu Amida Butsu. Igual es a... Seas esclavo o señor. Mite que tu vida fluya por tu cuerpo poderoso, haz gracias a Buda Amida. Vale. He venido a decirte en este sitio, ¿me lo dejas o qué? Es una promesa que hice cuando me fui. Oh, es una... Una villa no tiene que ser muy mala como no me lo habéis traducido. Ya no lo puedo leer, te lo agradezco humildemente. Y si me permite, me permitiría construir duvardeas, frena, aviso, termina uno y ya veremos, déjate el rollo. Me ha dado otra campana. Vale, ya tengo dinastía conseguido esto y tengo que llegar al nivel 9 para desbloquear el siguiente. Ojo, planteras cada 7, ahora de la 5 a la 9, o sea que subimos un poquito antes de dinastía. Subíamos, que podíamos conseguir las cosas antes de la dinastía, pero mola, mira, una cosita, yo tengo que volver a mi casa. Aquí, porfa, please. Quiero volver a casa. Ahora ya puedo tener, ¿cuánto puedo tener? Bueno, puedo tener 30. Guay, ¿yo para qué he venido entonces aquí tan pronto? Me mato, me mato, ya verá que me mato. Bueno, da igual. Ahora sí podemos construir a gusto y tranquilito, chicos, ya podemos tener lo que queremos. Ya me puedo poner yo relajado, empezar a meter trabajadores por... Pero 30 es mucho, comparado con antes. A lo mejor es ahí donde vamos a notar el rendimiento de los temas del SS y demás, ¿vale? En la cantidad de población... descubierto el sitio del oso. Mucho cuidado, ¿eh? Ahora el oso vive donde yo tenía mi chabola antiguamente, mi segunda chabola. Imaginar. Voy con miedo porque no he visto nunca al oso. Me gustaría verlo pero no me gustaría enfrentarme a él. Osito. Es bueno y no me mates. Bueno, estaba allá arriba, ¿eh? Está por las montañas, ¿vale? Habrá que casarlo en algún momento, en alguna misión, pero prefiero esquivarlo ahora de momento. Chicos, ya sabéis dónde hay osos. Ahí, cerca del campamento del tipo este. Yo personalmente no me voy a acercar mucho ahí. Y esos son arbustos pero de nada. Oye, hierba. Vamos a ver la zona que había aquí de agricultura. Y ha cambiado algo con esta actualización. Hola, zorrillo. Creo que no ha cambiado nada aquí. Los juegos siguen siendo muy bonitos, eso sí. En tema de colores, en tema colores muy vivos y tal. Esto no era la zona de la siembra. La zona de siembra era más para allá. Ni mal descubierto, globos grises. Qué bien. Pues sabes qué, ¿no? Se va a acercar ahí tu padre. Yo me las pido. Voy a mirar aquello que he dicho que quería mirar y me voy. No quiero ni lobos ni osos. Ya estáis viendo que ya si tenemos animales tales como lobos, tenemos osos, ya son animales más peligrosos. Porque si a mí me... Yo temía a los abalíes que básicamente eran sencillitos de matar. Imaginaros un lobo que seguramente se te ataquen. Espero que no ataquen como en el medieval. Te den más oportunidades, ¿vale? O un oso. Y ahí ya sí que te arrolla y no hay nada que hacer. No tiene pinta de ser el mijo o el arroz. En los cultivos. Arroz. Y ya tenemos arroz. Ve, esta zona de cultivo ya la han metido el arroz. No hay nadie viviendo en ella, nadie, nadie trabajándola, pero algo así estaría guay hacerlo, ¿vale? Sistema de regadío que tienen aquí hecho para arroz para tener la... No es muy parecido a lo que yo conozco en la realidad, pero imagino que no siempre se cultivan igual, ¿no? En todos lados, ¿no? ¿Cómo va eso? Eso vosotros lo sabéis mejor, me lo dejéis por los comentarios. Yo sé de cultivo de aquí, del Mediterráneo, pero tema arroz y eso, aquí hay poca agua. Verdad, los cultivos de aquí son de poca agua. Bueno, el arroz me lo voy a llevar porque viene bien. Mirad, os lo he dicho, va a haber recogida de setas pronto, ¿eh? Ah, no, está aquí ya, de hecho. Ah, es que estas ya las recogíamos, estas son las Itake. Estas sí las recuerdo. Pero entonces hay otro tipo de setas que antes... Es que hay alguna que no puedo recoger, no sé por qué. Como quedará la imagen, o se quedará como el respawn. Uy, es que allí hay más huevos, pero no sé si acercarme que estaban los lobos. Quiero volver a casa a construir. Había una manera, si te matabas, volvía a casa, pero te costaba dinero, ¿vale? Cosa que ahora no voy a hacer porque no quiero. ¿Cuándo tendremos montura en el juego? Esa también es una buena pregunta, tío, aunque yo sé que en el antiguo Japón, digamos, en teoría, no había mucha montura, pero sí había como carretas o cosas que te podían llevar de un sitio para otro. Cosa que quizá agradecería, ¿eh? Quizá agradecería, no, agradeceríamos seguro. Estas pateadas se hacen cansinas y pesadas. Y algo. Otro lago precioso. Mirad, chicos, este también es muy bueno para construir y permite construir también se ve bueno para construir porque tenemos el lago, tenemos ahí mucha arcilla, mirad allí la arcilla. Tenemos bastante arboleda por ahí detrás, mirad todo eso, espino. Se puede utilizar. Y encima tenemos cerca un... de esto de... de un santo de este, pero no... hay una especie de santuario, pero no parece que lo podamos tocar ahora mismo. Está todavía sin activar. Imagino que puede ser que la activación Kisugi tenga algún extra más aparte de lo que tienen preparado que se está probando en la beta, ¿vale? La beta la podéis probar, es pública, la podéis probar, aunque os recomiendo que si tenéis partida guardada o esperéis porque os fastidia la partida guardada o bueno, no la fastidia, pero no te va a servir la partida guardada antigua, así que podéis esperar la actualización final, aunque, como os digo, la versión completa también dice que las antiguas partidas pues no tal. He estado hablando con un compañero que se ha montado una... el amigo Azor, ha montado una base completa, nos han mandado fotos en el Discord, en el canal de MediaVatina, porque no hicimos ninguno de Sengoku, pero nos han mandado por allí imágenes de todo lo ha conseguido y bueno, pues dice que el juego actualmente tiene unas 40 horas, él le echó muchas horas a MediaVatina así también y nos indica que tiene 40 horas para hacer su aldea y hacerlo todo, por lo tanto, el jueguito tiene un rato. Lo digo para el que pregunte qué duración tiene el título, que merece la pena y tal. La pena, el que lo puede decidir es uno mismo, por lo mejor si yo te digo esto me gusta... Hay dos osos ahí. ¿Os veis? No son muy grandes, pero... No me gustaría enfrentarme a ellos, ¿vale? No me gustaría enfrentarme al oso, pues están al lado de casa los osos, ¿no? Bueno, a ver, ¿no? Vamos a 3.000 metros todavía de casa. Y está casi al lado de casa, que va, ni de coña. ¿Qué hay por el camino es más seguro? ¡Por la sierva o cerapeo! Mira, se clava en la hierba, tío, increíble. Se clavan en la hierba, tío. Como el bicho pase por detrás de una hierba, se ponga delante de una hierba, no le da al bicho, le da a la hierba. Hay que decir tanto lo bueno como lo malo de los juegos, literalmente, y eso es uno de los puntos que no está todavía muy bien definido en este título, ¿vale? A ver, no traigo mucha comida porque le he vendido la carne, pero teníamos carne para pasar la primera temporada sin problema. ¿Qué me voy a proponer? Montar un de estos de casa, pero antes de montar nada de caza y demás, vamos a montar el tema de la cabaña del leñador, ¿vale? Vamos a montar una cabaña del leñador, ¿cómo lo podemos mover de un lado para otro? La voy a poner en cualquier sitio y después ya la movemos, ¿vale? Pam, 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 esto está a punto de acabar, entiendo. Voy a poner la cabaña del leñador, me traeré un trabajador o bien me aplicaré a mí mismo y así no necesitamos más comida, ¿vale? Ha sido un fiasco, ¿eh? Nadie tenía cama allí donde he ido. Es como la hoz para cortar madera. Vale. Lo primero, vamos a quitar árboles quemados. Voy a poner por aquí la cabaña de la leña. Voy a hacer un almacén general que conste. Uh, estructuras defensivas, ojo. Me gusta que haya estructuras defensivas porque se dice que a la larga el juego va a tener combate, ¿vale? Hay una cocina como tal. La cocina es nueva también porque antes solo estaba el hornillo para preparar, ¿eh? Ah, estoy lejos, ¿verdad? Que no me puedo poner ahí porque no puedo. Bueno, puedo extenderlo con la campana, con la nueva campana. Luego lo extenderé con una nueva campana. Le puse la campana muy afuera. Bueno, lo puedo poner aquí jugando con los límites. Necesito troncos. Vamos a cortar algunos troncos para esto. Voy a dejar el tocón porque como estos van a ser leñadores vamos a dejar tocones. Me jodas, no tengo espacio. Y he soltado la comida, tío. Hola, Maco. Tú, Maco, bueno, ¿cómo te llamas tú? Maco, no están las Maco. Maco era mi pareja, bueno, la que venía conmigo. Pareja tampoco. Hay dos arroz, he traído de todos a los cocineros, ¿eh? Qué coste que he extraído de todo. Incluso fruta podrida. A ver, hay tres huevos cosidos, quiere decir que está trabajando esto. Hay gobo preparado, por lo tanto, algo están haciendo. Lo que no veo es carne, pues se ve que la carne gusta. No veo igualmente, voy a mirar el empleo, el cocinero. En el máximo, sí. Y tiene materiales para ello, vale, me gusta. Lo que veo. Pin, pin, pin. Y talarín, talarín. Va a ser una cabaña de leñador que necesito de leñadores yo aquí. Un tronquito más. de pino rojo japonés. Árbol va. Pin, pin, pin. pin, 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 hierba, me va a faltar no me falta nada, porque tronco es uno vale, entonces tengo de sobra hierba sobre todo se ha llevado mucho, necesito un trabajador me puede faltar tronco si seguimos con las tonterías aquí venga, pedí chuminada venga, chuminada otro tronco me falta por aquí, dos tronquitos me faltan vale, me faltan dos troncos te tocó, amiguito la pena, era bonito y grande un poco lo quiero deforestar todo y ahora vamos a ir a una persona que siempre le decía que le iba a llevar a mi base, y nunca la llevé creo la garbinería ya está vacía, vale, ahora vamos a traer un carpintero bueno, es otra cosa, no tengo cada persona antes tenía como algo no parece que sea cocinera ah, esta es leñador aquí me asigno yo aquí asignamos a Sayuri de momento hasta que me busque un leñador, vale te voy a poner hachas y eso tiene que estar en que almacenamiento tenía que estar en el almacenamiento general vale, pues almacenamiento general te necesito voy a poner aquí está en medio de eso de esto y de aquello ahora me toca cortar más madera porque esto no se va a construir solo voy a dejar este arbolillo aquí tío, no porque aquí voy a poner otras cosas eso por ahí a ver me gustaría cambiar este quiero aquí puerta eso es quiero puerta el almacén me gustaría que tuviera puertas por todos lados no puede tener más bueno, pues puede tener una aquí y otra allí también me vale venga, lo dejamos así estos son palitos y palitos tengo algunos ya me va a romper el martillo ya mismo quiero ser mal agüero pero a este martillo le queda muy poco un poco como ya me falta un tronco que no me queda vale ya tengo que dejar de cortar ya por aquí si no esto va a quedar más pelado más pelado más pelado creo que palos para terminar esto tengo no estoy seguro pero casi me gustaría hubiera tenido más puertas tío hubiera puesto más puertas y ya con eso hemos casi terminado el almacén general me falta un palo no te creo tío confío en que esto lo puedo mover vale bien y ahora aquí vamos a poner todo lo que sea de aquí vale esto 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 bueno la hierba me la quedo porque tendré que hacer cosas el pelaje si lo dejo el cubo también esto también y lo que necesito son hachas palos y piedras vale vamos a preparar aquí cositas para ello y piedras esto y por usar el pico no tengo equipado todo esto y voy quitando pedrusquillo de aquí es para hacer una hacha y tener ahora un leñador vale yo no quería haber puestas a Yuri me gustaría poner a otro entonces ahora lo intentaré traer a otro joder con el cancelar de las narices tío soy al único que le pasa que los botones le parece que están al revés mira que jugado ves este juego pero como juego a otros y este me sale del revés tío me quedo todo rayado vale Yuri debería estar sacando madera por un tubo venga va tú no eres la mejor leñadora pero lo serás bueno no lo serás pero vale como si lo fueras cero porque ningún almacén de madera me cago en la hostia le falta el almacén de madera de las narices de verdad que este juego es para matarlo en fin nos falta el almacén de madera tío eso sí tendría que estar al lado de este sería lo ideal vale los almacenes pueden estar en cualquier lado pero ahora el problema es que aquí no nos cabe hay plantas yo creo que son estas ¿no? bueno a ver luego lo podemos mover así que lo voy a poner en cualquier lado y luego lo muevo ¿vale? no os rayéis porque se puede mover luego así que lo voy a poner ahora mismo aquí en medio porque si no no vamos a terminar nunca y a mí este almacén ya me hace falta el almacén de madera es bastante rápido creo son muchos troncos eso sí pero es rápido de fábrica ese árbol lo voy a quitar de ahí porque me daba tenerlo ahí a ver señores me dejáis pasar gracias virgen santa con el yuyu y los tropiezos voy a deforestar medio bosque de aquí arriba yo lo que os digo ya os digo el sistema a mí ahora mismo hasta ahora lo mejor de esta actualización sinceramente la mejor actualización actualmente para mí es la gestión de la de la estamina el cansancio que yo pueda trabajar sin estar reventando nada más empezar el personaje no se cansen tan rápido pueda correr cuando termine de talar corriendo se regenere era lentísimo y desesperaba tenías que estar esperando cada dos por tres listo ¿no? vamos a terminar el almacén luego lo ponemos al lado de la madera eso también lo moveremos en general lo pondremos en el centro quiero generar en centro de todo lo que vamos a construir el de madera cerca de la cabaña de leñadores un poquito tablas de sanía vamos a sacar primero corcho joder con la mierda el caso está tío de verdad voy a darle a la era aquí para adelante por tanto no equivocarme me aseguro que me equivoco de otra manera lo veo venir dos tres cuatro no, no voy a hacer más ¿por qué? porque voy a utilizar los troncos por si acaso me faltan creo que tabla he cogido aquí un montón 20 y pico tabla y luego me va a faltar que estoy viendo venir que me va a faltar tronco ahora mismo lo que me falta es mucho palo pero bueno palo puedo sacar rápido entrada vacía entrada vacía 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 campa de entrada ojo bambú que me va a faltar un poco maldita sea camino de artesano otra cosa me habéis preguntado chicos el tema del camino de artesano en principio las leyendas las caminos que hay de artesano y demás solamente como veis son tres yo ya tengo otro pero no puedo desbloquear más los más puntos de artesano que no sirven ahora mismo porque solo hay tres ventajas ¿vale? ciertamente eso está muy muy pobre pero bueno todavía estamos en desarrollo el juego ya es como os digo el early ac es un los early ac son para el que quiera si quiere comprarlo para apoyar el desarrollo y ir jugándolo antes que nadie pero tiene que aguantar algunas guerrerillas como que no esté terminadillo entonces ahí yo los early tengo amor-odio con ellos porque odio cuando tengo que empezar un juego varias veces por tema de partida guardada tengo varios juegos ahí que no los estoy jugando porque las partidas guardadas no se guardan bien de uno a otro estoy esperando para algún city builder que me encanta también hay un par de cosas que tengo muy pendientes porque están en early y después pues eso las partidas te las fastidian pues cositas como esa y me repatea tío y entonces muchas veces me decís oye y este título pues por eso muchas veces he pausado porque están en early o porque faltan cosas por construir y desarrollo con lo tal mañana intentaremos también quiero hablar con ya con Chaser a ver si a partir de mañana le tomamos los jueguitos que tenemos también en en común vale acceso a la madera de la dinastía vale la dinastía ya tiene acceso a la madera por lo tanto ya puede meter caña el máximo son ocho ¿no? vale no pasa nada pero ya tendremos tronco cada cierto tiempo o eso espero esta amiga tendrá que traer madera y ahora sería yo creo que traerme a alguien más y la cabaña de cosechadores ¿vale? la cabaña de cosechadores que la tengo que hacer de recolectores vaya lo mismo me da esto lo puedo destrozar cuando ya tengo una hecha buena daremos una casa amiga parece ser que ya le podemos hacer una casa a esa amiga y quitar su mierda y casa en medio la piedra vale eso por aquí es que estoy quitando toda esta basurilla cuando llegue el momento solo tengo que quitar las viviendas pero lo que voy a hacer es la cabaña de recolectores después lo moveremos todo como he dicho ahora mismo lo vamos a poner donde sea vamos a poner por ejemplo aquí en medio y la vamos a poner aquí preso y no lo voy a poner hoy lo voy a poner el próximo día ya sabéis que le podéis dar a like suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo aquí en el manicomio dando las gracias siempre tanto a vosotros por ese apoyito como a los que me apoyan de manera económica tal sea por miembro como miembro del canal o como mecenas de Patreon con sus ventajitas que bueno pues los miembros de Patreon tienen sorteo activo pueden participar conmigo en partidas de la comunidad y los miembros del canal pues pueden ver algún contenido anticipado y cositas que se están viniendo dicho esto nos vemos aquí en el manicomio en el próximo vídeo hasta la próxima locos muchísimas gracias 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 gracias